¡Vacación! ¡No! Dale, 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 uno ¿Qué es lo que es YouTube? Estamos con CNCO, manito Y a ustedes que les gusta ver retos y ver sufrimiento ajeno Y en este canal ustedes saben que eso es lo que abunda Hoy tenemos a los chicos de CNCO que muchos de ustedes los aman Pero si algunos de ustedes los odian, este es el momento para verlos Porque van a sufrir Iba a decir que el reto es sencillo, pero no, el reto no es nada sencillo Es más, el reto es el más complicado de todos No, esto es la penitencia Si alguien pierde, pero todos van a perder En esta bolsa tengo unos instrumentos musicales fabulosos Una cuestión increíble que usan rockstars, de verdad Son donaciones de antiguos rockstars Y en este cartuchito bien varonil Tengo unas cosas muy ricas Unas tiritas con unas canciones Que ustedes tienen que interpretar Usando un instrumento que elijan de esa bolsa Así que vamos a empezar De una vez, mi hermano, que te veo muy interesado Saca la primera Y si nadie la adivina Si todos llegaran a adivinarla Que no va a pasar, no hay forma humana de que pase Yo me encargo de yo hacer el reto Hacer la penitencia, pero vamos O sea, no va a pasar No va a pasar Así que inicia Finken, brother Y vayan preparando el sistema digestivo Y los intestinos Porque lo que viene va a ser un golpe Bueno, tienen que saber Bueno, la canción está fácil La vaina es como la vas a sacar con esa vaina Y no puedes ni tararear, ni usar No puedes ni tararear No puedes ni Tienes que usar un instrumento musical Esas son las reglas que me pusieron Son unos cabrones acá atrás Es que los quieren ver sufriendo Yo no sé que ustedes que les hacen a ellos Pero ellos lo quieren ver sufriendo No podemos jamiar Nada, nada Tienen que sacarlo con el instrumento Ok, estamos ready pues Vamos a darle De una vez Dale, pa' ver No, men Oye, escucha Escucha Vacaciones Manito Vamos a revisar Vamos a revisar la repetición del pietaje Ahí hubo mano negra Ahí hubo una trampa Acercamos la cámara Podemos ver como en su cara Se veía Que estaba haciendo trampa Miren esos ojos de tramposo Él ya se las sabía Bueno, te salvaste mi hermano Te salvaste Ok, connection Te toca a ti pues Después me la pasas a mí Que nadie más la vea Vamos a ver La conocemos La conocemos La conocemos Esta está muy pegada Esta está muy pegada No voy a tener que meter esta vaina yo mismo Las siguientes van a estar más difíciles Pa' ti mismo, pa' ti mismo Pa' ti mismo Ey, no la adivinen aunque se la sepan Ahí por favor Usa un instrumento diferente Que no sea la guitarra Porque ya le hemos dado Con mi boquita 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 Por gusto trajeron esta vaina Pero si todos lo hacemos Te lo comes tú Si, ya me lo vas a tener como ahí mezclado Bueno, esta difícil Bueno, genial, me encanta Perfecto, mejor Es que todo es romántico Te voy a decir nada No, 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 se voy a decir nada Ya, pero si ya pierdes él No pierdes tú Ya tú ganaste No, 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 no Lo estoy siento, siento yo Agárralo ahí el micrófono Pero mira de cómo era Sí, sí, espérate ¿Cómo era? ¿Qué te pasó? Esto está bien Stop Wait a minute Put my cup Put some leg in it Let's sit Up Town Funk Bruna Mars Put the stretch Rata, Adam I want Jackson, Mississippi We gotta show up We gotta show up Smarter than a French Try to skip I'm too hot Hot damn Call the police Police and the fireman I'm too hot Hot damn Make a dragon wanna retire I'm too hot Hot damn Am I bad? That money, break it down Hermano, hermano, yo mañana me veo raspando las paredes de maño con la joña Not 10 I'm too hot Open up Falla ahí, falla ahí Vamos, para que todo sea perfecto No lo dañes, wey No, no... No, no... Grat Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe Vacación No, no No, no, no No, no, no No, no traigo Ay, yo también me voy I think a lot of them ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Yo también me voy Yo voy a hacer una mezcla de todos Dale, dale Echale un poquito ahí el plato Hazle zoom para que tú puedas Me gusta este hombre Ahorita necesito una vaina una hora Nooo Un picante Ya, ya, ya 10 unis No, pues son todos Estamos hablando de los guarones de verdad Que no saben De seguro Eso es tan saludable Pero Si se puede Una cuchara ahí ¿Date un trago? Si se puede Se ve rico eh Si se puede Si se puede Un poquito más Mira lo hizo Lo trago Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Yo pensé que no le ibas Yo, 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 yo Manténgase, si, tali No, 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 no Para afinar la gana No, 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 no Ve, 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 ve Ya, ya, ya Machbec Supongo Devuelos Me diré Enviamos un beso, gracias Panamá Y suscríbete en este canal Y estas son las redes de CNCO Y su canal de YouTube Y toda esa vaina Los odio Los queremos